¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa aquí? Pueden ser ExxudHD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de 7 Days Today Hoy hermanos Estamos aquí con Nefa Vamos a jugar una partida bastante guay El tema Y lo más importante es que Nefa nunca ha jugado El 7 Days Today Es su primerita vez, es virgen todavía En el 7 Days Today Pero que no he visto un vídeo de nada, eh, cero Tú no te preocupes Nefa, porque Yo soy todo un experto En estos 7 Days Es muy por la mañana hoy, así que no hay nadie más Estamos los dos solos Nefita y yo, mano a mano Vas a ser mi capitán en este martes Porque soy tu capitán Espero que tú seas mi remo Con tu timón Con mi timón No me la da partida Entonces todo va a ser en modo normal Ok, porque la última vez lo toqué Y fue una maldita pelota, ok Así que, start Iniciando el mundo Al principio, Nefa, estarás un poco asustado Porque, eh, estarás lejos de mí No perdimos juntos No, tenemos que encontrarnos Uy, bro Primero tenemos que encontrarnos, eso es lo principal Uy Uy Sobre todo que no te muerdo un zombie Si te muerdo un zombie Si te muerdo un zombie, te transformas en cacu ¿En serio? Y nadie quiere eso No, en verdad, no me lo he inventado Que no me vacino el macho, que no se como va La primera, la primera caja que abro Me sale 8 balas de pistolas, sabes, tío Ojo Pero, y no tienes nada para disparar, no? Eh, si, mis puños, Nefa Disparan puñetazos, a toda hostia Te pones las balas entre los dedos, no? Claro, y pongo las balas entre los dedos y aprieto ¿Sabes? Entonces eres tú mamadísimo, ¿no? Mamadísimo ¿Y alguna cosa que tengas que saber para encontrarte? Si que... El amor que nos conecta, Nefa Es lo importante Eh, bueno, si le das a la M, verás el mapa Y podemos saber en qué coordenadas estamos Así que tenemos que ir nos acercando según las coordenadas que estemos, ¿sabes? Vale Porque cerrar los ojos si que nuestro corazón nos guíe, no... Eh, bueno, es una estrategia válida Pero creo que no va a ser bien Ah, quedate un player, tú, me está construyendo... Uh, estoy dentro ¿Ya estabas? Vale, dale a la M y dime exactamente dónde estás, en qué coordenadas Vale, estoy en... Es lo de arriba, no? Sí 1560, 272 ¿272? ¿Seguro? Seguro, eso es lo que pone encima del mapa A la izquierda Vale, estoy yendo para la primera dirección Pero es que yo estoy en En 1600 215, eh O sea... O sea, o estamos mega hiper lejos o estás equivocado de coordenadas, Nerfa O sea, literal No, 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 estamos hiper lejos No fastidies, tío No te da la vida ni contarnos, eh Vale, estoy como en un caminito, voy a seguir el caminito Uy, he encontrado una caravana Pues úsala, ahí ven Hostia, eh... Muy bien, Nerfa Increíble, eh Qué... Qué capacidad de pensamiento y de graciacinio, eh Increíble, eh ¡Uy! ¡Un coche! Pues eso sabe bien Mira, hay zombies dentro Escucho de zombies dentro de la caravana, tú Mejor no la abro, entonces ¡Ponle, encontró un martillo! Una maza de hierro todo grande he encontrado He encontrado fichas de castino Muy bien, Nerfa No sirvió absolutamente para nada ¿En serio? No Joder, loco Hay una... hay una casa ahí, tú Están liando aquí los zombies, eh De verdad, tío Uy, que me están abriendo la puerta yo, ¿solo es tú? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! 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 ¡Joder! ¡Primero tengo que tener que luchar y me va a morder ya! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy matando zombies, tío! Pero es que quiero entrar en esa caravana Estás viniendo en mi búsqueda Sí, estoy viniendo a buscar Bueno, mejor me voy Porque es que hay 200 millones de zombies Estoy yendo... Yo estoy yendo para... Para la... Para la derecha El plan para... Subir en la de este ¡Ugh! ¡Para así! El plan para subir la coordenada del este, macho Me entiendo perfectamente Nex, no estás tonto, eh Vale Ah, vale, 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 vale Estamos tan lejos, eh, creo No, 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 estamos cerca, estamos cerca No, estamos lejos, eh Tampoco estamos aquí al lado Pero es una ciudad Sí ¿En serio? Sí Creo que es esta... La ciudad es lo que estoy... Es que... ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia la derecha del mapa o hacia la izquierda? Ah, hacia la derecha Estoy llegando a la ciudad, eh, espérate No, es que creo que no es esta ciudad Porque yo en este tengo 1700 1700 de que, de izquierda o de derecha? De este Osea de... de este Bueno, espérate que ya os estoy lejos, eh A mi no entiende que se llama Girls The booby trap The booby trap? La trampa de las tetas? WTF Tengo que entrar en esa segunda Jarre Girls the booby trap Hostia, pues si que hay trampas, si Ah, es que hay muchos zombies por aquí Mejor me voy. ¿Ves la ciudad? Si Nefa, eres este? No tiene pinta de que seas este No? Si, estoy en la ciudad No puede ser Nefa, tío ¿Ves una iglesia? ¿Pero cómo? ¿Pero qué ha sido? ¿Por el camino? Por un caminito Hostia, tío, no puede ser Nefa Te has metido en mi partida Que si, mongolo Pero que es esta ciudad, que es una ciudad toda grande, no? Si Si, es esta, tenemos que estar aquí A ver, dime algún edificio alto que veas La iglesia la ves? Si Vale, ves a la iglesia Vale, era como llamas una iglesia, eh En el pueblo No creo que llamas una iglesia ¿Eso es de la iglesia? Si, estoy llegando, estoy a la puerta Vale, estoy llegando yo también ¿Hay dos iglesias? ¿Hay dos iglesias? Si, hay una pegada a la otra Nefa, creo que no estamos en el mismo pueblo, eh Espérate, a ver, estoy llegando a la puerta Vale, estoy en la puerta Vale, pues... O hay otra iglesia O no estamos en el mismo pueblo, bro Joder, Nefa, tío ¿Qué Nefa de qué? ¿Qué culpa tengo yo? Tranquilo, 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 estoy llegando, tío ¿Están llegando a dónde? Vale Hazme caso, me caso Nos vamos a encontrar aquí, Nexus Que corazón, bro No estamos en el mismo pueblo, creo, eh Yo creo que sí, eh Ay, que se está cayendo esta casa a trozos, tío Y me piro Entrando en una casa se caía a trozos, tú ¿Qué hay aquí? ¿Ves un granero gigante? Eh... O una torre... Ah, sí, sí No es un granero eso Eso es para el agua Sí, lo veo Bueno, pues eso es de agua A ver si estamos ahí, espérate Mira, no te muevas, eh Vale Debes estar al otro lado ¡Estás movido! No me he movido Estás movido, lo sabes Me he movido, pero nada, un milímetro Para buscar aquí unas cosas Yo estoy en mil quinientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y siete De qué sustenofa, me sabe que eras tú Ojalá Toma, desgraciado Tío, nos hemos metido el mismo green Para la partida Eh... Supongo que sí Falta, has unido a mí El seguir de la partida en la derecha de usuario es Steam ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? ¿Qué? A ver, se te ha hecho de noche, ¿verdad? Sí ¿Qué tiempo es? ¿Qué minuto es? Día uno, tiempo veintidós catorce Bien, vale, si estamos en la misma ¿Puedes oírme? No te oigo ni fallar ¿Por qué no estás cerca de mí? ¿Por qué no sé dónde cojones estás? ¿En más? ¿Dónde está Nexl? ¡Eramos inseparables! Y ahora ya no No lo logro comprender ¿Dónde día nos está Nefa? ¡Tanaux! ¡No! Bro, he visto la cosa esa, Nefa, de... ...de la... ...del agua. Qué bonita interpretación, eh. Es increíble, eh. Nefa, estoy viendo del agua. Pues quédate ahí. Que no te muevas, que te estoy viendo. Tú no estás viendo. Tú, ¿por qué corren ahora los zombis? Porque es de noche. De noche corren los zombis. Así que de noche es más peligroso. Tú te que metieras a mí, que soy un experto en supervivencia de este juego. La verdad, no tengo ni idea, la verdad. Vamos a morir 200 millones de veces. ¿Tú crees? Sí. Es que, ¿por qué se rompen...? La verdad, las casas se rompen a la mínima, las casas, eh, tío. Tío, a ver, estoy corriendo por el centro con una antorcha. O sea, ¿me tienes? Nos tenemos que ver. A ver, voy a sacar una antorcha, Nefa, de también. Si nos vemos desde lejos, nos esperemos. ¿Pero estás en lo del agua? Estoy llegando, estoy al lado ya. Vale, vale. Creo que este va a ser nuestro punto de llegada, eh. ¡Eh! ¿Me ha explotado una mina? No me creo, tío. Nefa ha muerto, tío. Me han explotado minas. ¿Es en serio? ¿Pero dónde estás? ¡Me acaba de explotar una mina! ¡Me cago en la leche ya! ¡Seguro que la has puesto tú! ¡Porto leal! ¡Porto leal! ¿Pero es que voy a por una mina zumbao? Si no tengo ni dónde caerme muerto, ¿sabes? Tío, ¿pero por qué antes te sale sur y a mí me sale este? Es que no sé. A mí también me sale este. ¿Lo tienes en español? ¡Claro que lo tienes en español! Es que no sé qué idioma quiere que lo tenga. Nefa, voy a intentar abrir una casa, ¿vale? Voy a encontrar una casa aquí que está bastante bonita. Por supuesto. Será nuestro niñito de amor. Puede ser. Voy a intentar abrirla de momento, ¿vale? De momento va a ser esta nuestra casa, pero... No pongamos minas, porfa. ¡Que no he puesto ninguna mina! ¿Qué? ¡Que no he puesto ninguna mina! Estás reconociendo que la has puesto tú, ¿eh? ¡Hostia! Pero ¿cómo corren tanto los zumbos estos? Hombre, ahora por la noche corren de la leche, tío. Qué rápido abre la puerta con este mazo, tío. Creo que no se me rompa nunca. De 50 en 50, chaval. Toma. Pero ¿por qué hay zombies? No sé qué ha pasado. O sea, ¿qué ha pasado en 3 meses? Es que me he perdido. ¡Yo qué sé qué ha pasado! Nefa, hay zombies sin punto. O sea... Por alguna razón, ¿no? Eh, yo qué sé. Pues si te sirve de consuelo, una rata mordió a uno y ya salieron zombies. No, amigo. ¿Qué tipo de rata? ¿Qué se puede saber? Era una rata albina del Himalaya. Vale, he conseguido entrar en una casa. Vale, estoy en una casa. ¡Hostia! ¡Esta casa era de un chino! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡El chino está aquí muerto! Me voy a morir. Creo que lo... Es que no veo nada. No sé si lo he matado. Vale, lo he matado. Lo he matado. ¡Ay, que me estoy muriendo! Vale, espera. Tengo una venda, tengo una venda. Tengo una venda. Vale, vale. Ya está. Me he salvado, me he salvado. Hostia, tío. Madre mía. Era el chino este, tío. Vale. Estoy en una casa... Hay chat. A ver. Sí, sí, te estoy leyendo. Vale, vale. Estamos enemigos. Es que hay muchos zombies aquí, tío. ¡Ay, que se está quemando un zombie! ¡Está mirando por mí! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Que no te maten, Nexus! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Que no te maten! No, 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 no. Estoy controlando, estoy controlando, estoy controlando el tema. Tío, ¿por qué no te mueres? ¡Hostia, que pesado! Tío, me has pesado, loco. Estoy en una casa al lado de la cosa esta. Vale, estoy a punto de caer, ya. Vale, estoy a punto de caer. Tengo ahí un par de problemillas con ciertos explosivos. Buah, así que no se ve nada, loco. Loco, me has pesado una mina, tío, macho. He pesado dos. Una no, dos. ¡Hostia, una cheerleader me quiere matar! ¡Uh! No soy de la primera vez. ¿Cómo? ¡Se llora! ¡Ostras! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahhhh! ¡Qué susto, me cago en su madre! ¿Qué has dicho? Vale, es de día, es de día, Nafa. Sí, día dos. ¡Ostras! Vale, una menos. Estoy limpiando esta casa para nosotros, Nafa. Solo nuestro nidito de amor. Vale. Tiene una chimenea súper alta. Y dura. Nexus, hay un señor en la carretera. Eh, no le hagas caso. Tú pasa de él. ¿Vale? ¿Le puedo decir que me acerque? Eh, no. Mejor no. ¡Le está sangrando la boca! Igual no es un señor, igual. No te preocupes. Cuando uno te lo esperes, ahí estaremos. Estaremos juntitos ya. Cuando alguien quiere. Algo quieres, algo te cuesta. Exactamente. El fusión tan fácil. Pero tiene la gracia. Si hubiese apreciado el lado, hubiese apreciado la gracia. Bueno, en verdad hubiese sido mejor, eh. Sí, la verdad es que sí. No te voy a engañar, pero... Vale, 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 eh. No postras muy bien. No te empiezas, Nefa. ¡Uh! Te dejaré que limpies la espada. O el pico. Lo que tú quieras. Ostras, matrón. ¡Ostras, que me caigo y que se rompe la casa! Ahí está. ¿En serio? Es que entrar en una casa de gestión se ha roto. Casi me caigo. Solo tres de esta viga. No, es de noche. Ya, 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 ya. Ya lo sabes. No te he dado cuenta. No te he dado cuenta. Gracias, Nefa. Me cago en mi vida, tío. A ver si llego, ancho. Vale, me quedan solo mil metros. Joder, te va todavía. Te quedan mil metros. Muy bien. Nexus, hay una anciana en la carretera que está cambiando una rueda. ¿La pudiera ayudar? Eh... No. Pero parece que necesita ayuda. Tú ves directamente hacia mí y ya está. Olvídate de todo el tema, ¿vale? Vale. Pero y en el hipotético caso que me encuentre alguien parecido a ti... No hay nadie parecido a mí porque yo soy de color verde, así que... ¿Cómo que eres de color verde? Soy de color verde. Pero claro, yo no sé cómo eres porque aún no te he visto. Pues un tío de color verde, Nefa, te lo estoy diciendo ya. Vale. Es pesado, eh. Voy a hacerme un saco de dormir. Por si... Por si fallezco. ¡Veo la ciudad! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! Y tan lleno de zombies entre medio. Me estoy fabricando... Un... Un de este me estoy fabricando. Y ahora me haré un arco. Me podrías hacer algo para cuando llegas, ¿verdad? Sí. Un par de... Un par de palizas te voy a hacer. Joder. Por aquí. Muy bien, Nefa. Pues... Ya sabes, pícalas. A puñalazos. Vale. Estoy abriendo una puerta que estaba cerrada de la casa. Vale, 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 vale. Me estás mordiendo un zombie, tú. Vale, vale. Ya sé dónde estás. Ya sé dónde tienes que estar, eh. Toma, desgraciado. ¿Dónde se supone que tengo que estar, crack? A ver, si esto es coordenada. Pues... Oye, por cierto, cada siete días pasa algo, ¿verdad? Sí, cada siete días viene una horda, ¿vale? Y hemos pasado ya tres. Así que estaría bien que nos encontrésemos ya de una vez y empezásemos ya a hacer la casa. ¿Y las hordas de zombies son muy difíciles o...? A ver, las hordas de zombies no es que sean muy difíciles, pero... Al principio. Pero después se lía parda. Así que es mejor tener una casa bien defendida ¿Y bien? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! La casa que teníamos pensada para vivir, olvídate de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Han aparecido 18 millones de zombies. No sé por qué. He abierto una puerta y han salido 25 millones de zombies. Pero, tío, que era nuestra casita. Era nuestro nidito de amor. Tienes que luchar por ellos. Ya no. Ahora es el nido de amor de los zombies esos. Hostia, tío. ¿Qué susto me ha dado? ¿Tú dónde estás? Qué poco peleas. Y este al lado, ya. ¿Al lado de dónde? Al lado de la mierda gigantesca, ¿no? Porque... Se están cargando la casa entera, tú. Los zombies, tú, se están cargando la casa entera. No, pa. Nuestro nidito de amor se lo están cargando. Nuestro nidito de amor. Puedo vertela bonito. Así lo habrás protegido. Hostia, le he reventado la caja a un zombie. Fábricate venda, fábricate venda, fábricate. Ponte la venda, ponte la venda. Vale, vale, vale. He llegado a tiempo. Me he puesto la venda. Estoy súper muerto. Me quedan tres de vida, tío. No me digas eso que acabo de llegar. No, no acabas de llegar porque no te veo todavía. Están los zombies, tío. Los zombies cargándose la casa, hermano. Solo escucho golpes de... Qué susto. Vale, están ahí, están ahí los zombies. Vale, veo casas looteadas, eh. No, no creo que veáis casas looteadas, Nefa. Sí, sí. ¿Ves la cosa esa del agua? Sí. Pues va, venga, ven ahí. ¡Ah, Nefa! ¿Dónde estás? ¿Eres tú este? ¡Nexu! 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 ¡No, por Dios! No me lo puedo creer que seas tú. ¿Por qué Freddy Mercury Verde? No sé, no sé Freddy Mercury Verde. ¿Por qué Freddy Mercury en el rodaje de Hulk? Llego y ya me estoy insultando. Llego y ya me estoy insultando el tío. Freddy Mercury en el rodaje de Hulk. Llego y ya me estoy insultando. ¿Tú crees que esto es normal? Ven, Tenefa, que te ven a ser nuestro meninito de amor. Es esta casa, mírala. ¡Nexu! ¡Nexu! Pero ahora mismo está siendo asediada por un montón de zombies. Míralos. Así que hay que ir a limpiarla. Y como... Mira, 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 mira. Hay que matarlos, hay que matarlos. Métale, métale ahí. ¡Toma, hippie! ¡Toma! Me ha levantado, ¿verdad? Uy, cuidado, viene otro. Mira, mira, mira. Las cheerleaders me persiguen. O sea, no es normal que sea tan sexy, de verdad. Uy, que se ha apretado así. Pero, ¿ciera la puerta? Uy, ha solto una chaqueta. Ah, es verdad. Era la casa de un chino. Sí, era la casa de un chino. Tiene ahí la foto. Bueno, ahí hay un chino, aquí hay otro tío… No sé. Este es muy chino, ¿no? No, ese no es chino ese. ¿Qué es eso? Me cago en la leche. Me has quitado mi chaqueta. No sé, pareces una sombra, eh, tío. Das miedo, eh. ¿Por? No sé, pareces una sombra. Vente para arriba, mira. Mira la que te he traído, mira la que te he traído. Ven, ven arriba. Te voy a enseñar nuestra camita. Es que he visto hace ocho años. Esta es nuestra camita. ¡Uy! A ver. Y esta es Patricia. ¿Qué dices? Pero, tío, que me mata, que me mata, que me mata. ¿Loco que me mata? Pon una cama, Nefa, pon una cama. ¿Quién es Patricia, Nexus? Estaba muy solo, Nefa. Tienes que entenderme. ¿Quién es Patricia? He estado muy solo durante mucho tiempo. Que me mata. Ponte la venda, ponte la venda. No tengo venda. Joder, Nefa, en serio. Estoy todo ruedado. Ten, 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 coge esto. Tira blotón. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, cobrado. Te he traído un trofeo. ¿Ha sido un trofeo de qué? Trofeo de plomo. Uy, Nefa, he encontrado una... Está rebuscando nuestra casa. Sí, porque es que hay que lutarla primero. Es que no es nuestra todavía. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Me voy a poner... Me voy a poner esta gorra. No puedo ponérmela. Pues espera. ¿Qué más traigo? El trofeo. Te lo he dejado delante de la cama. ¿Qué trofeo? ¿Trofeo de plomo? Sí, no sé. Lo encuentro por ahí. Muy bien, Nefa. Es interesantísimo. Esto lo tienes que despedazar para que nos den cosas. Ven. Ah, por cierto. Tengo los pickings. Que no se me llaman en español. Ganzúas. Mira, mira. Aquí hay otra sala aquí. Esto es guapa la casa, ¿no? Hombre, esta casa es una casa tocha, eh. ¡Mira! Hay una caja fuerte, loco. ¿En serio? Bro, hay una... Sí. Caja de suministros. Shanwei. A ver qué hay aquí. ¿Has bajado? Oh, mira, hay comida. Ven, ven. Para arriba, para arriba. Hay comida aquí. ¡Oh! Le hay un montón de munición, loco. De un montón de balas distintas. Aquí tiene que haber una pipa segura, bro. Oh, perfecto. Caja fuerte sin tocar. ¡Oh! Hay una escopeta. Hay dos escopetas. ¿Qué dices? Ah, pero está bloqueado, ¿no? No, no, no. Ábrale, ábrale, ábrale. ¡Ya hay oro! Y... Y plata. Loco. Cógelas. Ahí está ahí la escopeta. ¡Oh! Para mí. Mira, me he puesto un gorro. ¡Oh! Qué oscuro, ¿no? Madre mía, qué mal ruido das, chaval. ¡Hola! Ah, he aprendido algo. Bro, esta caja la tenemos que abrir como sea. Bueno, así va a costar mucho abrirla, así que mejor aprendemos. A ver. Ah, pero yo tengo los pickings, o sea, yo tengo ganzúas. Pero creo que tenemos que tener alguna habilidad, me parece. Déjalo en mi nexxo. A ver, Nefa. No deja de hacer nada. Tú, estoy escuchando zombies abajo, eh. Ya, ya, ya. Vamos a probar los escopetas. Vale. ¡Hola! 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 ¡Espara a Nefa! ¡No tengo males! ¡No tengo males! ¡Hostia, que no habéis recargado! ¡No habéis recargado ahí ya! Por cierto, ¿tienes cuatro de algodón a de fibra de que tampoco de hacerme una cama? Hazte una cama niño ¿La has puesto arriba la tuya? Sí, sí, ponlo al lado de la mía La mía es esta, la mía, es esta de aquí, mira ¿Esto de aquí es tu cama? Sí Me gusta dormir en el pasillo Vale, necesitamos hacer un cofre, ¿vale? Y para el cofre necesitamos madera, vamos a picar madera Espérate, estoy grabando la cama Aquí la voy a ver pegadita la tuya Tenemos que fabricar un cofre para dejar cosas en el cofre, ¿sabes? Porque es que estamos... yo voy a tope El objeto necesita reparaciones, joder, macho Llega las reparacioncitas, macho Bueno, ahora que estamos juntos ya podemos empezar a despegar, ¿vale? Puede ser que no me deje ponerla Ah, vaya ¿Tienes la caja esa, Nefo, para reclamar la zona? No es verdad Eh, no, no, no tengo nada No te preocupes, no te preocupes Ya conseguiremos reclamar la zona con nuestras pelotas Necesitas cinco piedras pequeñas, loco, eso no es nada Ay, mira, aquí puede que hayan... ¡Sí, hay plumas! Ya puedo hacer un arco O sea, flechas Por cierto Porque digo... Tiene que haber un sótano, ¿no? Porque es que... Sí, digo... He descubierto un sótano ¿A dónde? ¿A dónde he muerto? ¡Ah, que has muerto! ¡Joder! Ahora cada vez me aparezco en la cama, ¿no? Eh... Sí, claro, claro O solo tú, un solo busco No, no, creo que la puedes hacer las veces que quieras, ¿eh? Vale Vale, sí, porque no se ha roto ¿Por cuántos zombies hay aquí, loco? Es que... ¿Cómo te matan estos zombies, tío? Porque estaba, estaba, estaba nada de vida, tío Estaba... A un disgusto, estaba Míralos Tienen que haber más zombies por algún lado, tío Sigue escuchando golpes ¿Usted es listo? Bro, aquí puede ser... Esto puede ser la entrada de nuestra mina Pero eso puede... ¿Se puede picar detrás de esto? Sí, 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 sí ¿Qué va? ¿Qué dices? Sí, 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 sí Se puede hacer agujeros en el suelo Ojo Eso puede ser la entrada de nuestra mina, hermano Me olvidas aquí, tío Sí, sobre todo guambotellar es importante Vale, perfecto Vale, vamos por aquí arriba, a ver Uh, me he llevado una silla, chaval Se la ponemos arriba He hecho una caja para guardar las cosas, ¿vale? Vale Pero tenemos que establecer nuestra... ¿Cuál va a ser nuestra vivienda principal? Tío, ¿y si vivimos abajo en el sótano? Ay, no me gusta el sótano, Nefa Me gusta más arriba Vale Nuestra vivienda principal será aquí, ¿vale? Bueno, esta no, esta no me gusta La otra, la otra Esta será, ¿vale? Esta será nuestra vivienda principal Aquí guardaremos nuestras cosas Mira, aquí guardar las cosas Vale, voy a poner esta silla aquí, Nexus Para que por las noches te pueda observar, ¿vale? Mientras duermes Perfecto Todo lo que sea plomo y movidas y trozos de tela y cosas así Y piedras y cosas así Las dejamos aquí, ¿vale? Todo lo que sea en material Vale Y tú dormir aquí y yo podré mirar Y decirle Tranquilo No pasa nada Esos gritos que escuchas fuera Son gente vendiendo propaganda ¿Propaganda de qué? Pero pagándole Bueno, a ver Importante Tenemos que conseguir hacer una cosa que se llama Es como un smithy, ¿vale? Vale No sé cómo se hace Espérate, estoy buscándolo Yo no puedo abrir tu storage Eso, tío Ah, no, porque nos tenemos que meter en grupo Es verdad Es verdad que nos tenemos que meter en grupo Para ver dónde estamos Cada uno, tío En serio Sí, no me he acordado de eso ¿Y cómo te invito? Eh, mira, ya está Te he invitado ¿Te has llegado? Vale 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 Ahí está Ahora sí que te amigas Ahora, amigo Ahora sí Y sales en el mapa y todo, bro Me cago en tu estampada Y me recorrió en medio mapa No me acuerdo de que se podía hacer eso, Nefa No me pides, eh Vale A ver Pero igualmente nos puede abrir tu caja Has bajado, ¿no? Supongo Sí Ahí hay que un zombie Vale, duro Vale, duro Ahí, ahí Explícale Va, pero ¿quieres coger algo tú también, hijo mío? Pero que voy Ya, pero a ver Máquina No tengo absolutamente nada aún Espérate Pero que puedes casterte cosas, Nefa Para coger fibra le pegas puñetazos a las plantas, eh Vale Vale, ya tengo el bloque de reclamación de territorio, ¿vale? Lo voy a construir Joder 30 segundos Me cago en la leche Vale En esa dirección O sea, a la izquierda Al West Olvídate Olvídate de eso, Nefa Porque primero hay que conseguir Hacer una casa que podamos vivir en ella Vale Porque en el West hay metal, eh Se me lo ha apuntado Sobre todo hay que conseguir Muchas Muchas plumas para hacer flechas Vale Vale Voy a poner el cubo de reclamación aquí dentro De la casa esta Vale Vale Creo que ya está Creo que he reclamado el territorio y ya Ahora necesitamos Ahora, ven a ver si puedes abrir mi armario Voy No te gustaría, eh Que te abrazara el armario Es que claro Deberíamos Mira, creo que el salón sería una buena Un bolsito para tener cosas En plan Vamos a limpiarlo un poco Sí Vale, monto aquí Y ya más adelante, pues Es que Es el sitio más espacioso y eso, ¿sabes? Es una pezocasa, eh Ya, ya Ya me he hecho una hacha Vente para dentro que está haciendo de noche Uy Son las 10 ya Pero y si ponemos una puerta abajo Y si la pones aquí mejor Porque están dando un tío vestido de enfermera Eh, 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 eh Cumm большish Vale, muerto, muerto, muerto ¡Ujoo! Pero que se he tirado por mí, eh Si, no, no, no Van a fuego Tengo cerveza Tengo 103 cofres, ¿vale? Vamos a ponerlos aquí Joder, tenemos escopetas ya Así que no está mal, eh No, ah, es que hemos tenido bastante suerte, ¿no? Sí, la verdad que sí ¿Ves? Nuestro amor ha hecho que encuentres esta casa, Nexu Y el miedo a que me coman los zombies también Hostia, como he puesto los armarios así, loco ¿Qué cojones? ¿Por qué hay uno volando? Porque es que no veo nada, tío Voy a dejar cosas aquí, ¿vale? Cosas que ahora mismo no necesito Como todo esto ¿Hay bichos en plan gigantes o cosas así raras? Yo qué sé, nepa Esto tampoco ha jugado mucho, ¿no? No De momento tengo esto construido, así que de momento bien, ¿vale? Yo estoy pillándote madera y piedras fuera, ¿vale? Voy a fabricar una puerta, ¿vale? Para ponerla en nuestra casita de amor Vale Vale, puerta puesta De nuestra casa De hecho, te están pegando un montón de zombies No Me cago en tu madre, Nefa Entra, ¡corre! Qué mal esto que ellos De hecho, estás a punto de morir No No Sí Tranquilo, Nefa Aquí estás a salvo conmigo, no te preocupes, mi amor Qué bueno El zombie se nos pira igual, ¿eh? ¿Has visto la que he mirado? ¡Qué guarro! ¡Mirá lo que guarro! Está abriendo... Haciéndole la de la puerta ¿Has visto, Nefa? Vale, flechas Necesito piedras para las flechas Vale, vamos Voy a... ¿Has recogido piedras? No, he cogido madera Cuando iba a recoger piedras me han atacado He sido brutalmente... Vale, tengo una flecha Perfecto, compañero Justo lo que queríamos Una flecha Hay que hacer un montón de flechas, tío ¡Mira otro nido! Aquí más plumas ¡Uh! Encontro un lockpick Vale, yo tengo tres ¿Qué pasa? ¿Me estás vacilando? ¿Es para ver quién tiene las lockpicks? O sea... No quiero quitarte ningún mérito Estoy cogiendo un montón de piedras Ya que tú no has sido capaz de ir a por ellas Aún no puedo abrir el cofre, ¿eh? ¿No te fiendes como un hombre? ¿O lo que no supiste defender como hombre también? Yo no he tenido ningún tipo de sentido Ya, lo sé, pero da igual Hola Hola, Nefa No puedo abrir el cofre aún, ¿eh? No lo puedes abrir porque tienes que aprender cosas Mira, de veras Lockpicking Mira Vamos a aprender La primera de lockpicking Ah, no, no puedo aprender todavía Porque no tengo puntos disponibles No he subido de nivel Atributos son, ¿no? ¿Me puedo hacer un garrote de madera? Sí, sí, hace cosas para defender la casa Vamos a hacer también una fogata Oh, Dios, por favor ¿Pero dónde? Ah, vale En mesa de trabajo necesitamos aprender el World Bench Schematic Para poder hacerlo Y no lo tenemos Así que tenemos que ir a investigar por ahí para encontrarlo Vale De momento tenemos una fogata Que la voy a poner ahora ¿Puede ser que no me deje construir porque has construido tú? ¿Por qué qué? Porque has construido tú ¡Oh! Ahí Voy a poner Voy a poner aquí La El agua embotellada esta Ah, y si tenemos una olla ¿Qué pasa? Que puedes subir el gamba Y se ve todo perfecto, loco Voy a poner aquí esta olla Ah, vale Aquí, aquí, aquí Ahí, 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 ahí Estoy haciendo los tres de botella Las tres aguas que he encontrado malas, ¿vale? Las estoy haciendo para ponernos potables Uy, papa asada ¿Papa asada? ¿En serio? Ah, no, pero no puedo hacerla porque necesito un perk Eh, loco ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de fiesta ahí fuera? What the fuck ¡Oh! ¡Están rompiendo esta puerta! Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo En el FA, tranquilo porque tengo la solución No te preocupes, no te preocupes Mira ¿Vas a poner otra? Perfecto ¡Oh! ¡Increíble, Nexus! ¿Cómo la has puesto? Con esto debería de pasar ¡Hala, hay un montón! Dale, 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 dale ¡Ostras! ¡Ostras, está estupe de alto este! ¿Le fue a un muerto? ¡No! ¡Hostia, hay una borde que comienza tu cadáver! Pero, tío, ¿por qué atacan ya? No sé por qué han venido tantos, tío ¡Señora! ¡Muérase, hostia! No te hagas que tratas a un zombi de señora, tío ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Es que hay una que... ¡Dios! ¿Qué es la señora que he dicho? ¡Hola, señora! ¡Joder! Me están matando, tío ¡Tranquilo, Nexus! Yo te ayudaré ¡Deme cómo has ayudado, Nefa! ¡Muchas gracias, eh! Esto es que por... ¿No habrás puesto la suertada cada cuatro días? ¡Que no, que no, que no! ¡Ula! ¿Por qué está en rojo el día cuatro? Creo que sí, bro Creo que sí Porque se guardó la última configuración que tenía, creo, ¿eh? ¿Es mucha liada o qué? Hombre, un poco Pero, Nefa, tú y yo somos unos grandes sobrevivientes Así que podemos aguantar Acabo de dos episodios Tío, macho, es que de verdad no sé cómo tenemos esto Yo solo voy a decir una cosa Suerte Que has puesto la puerta ahí, ¿eh? Ya, ya, ya Suerte que he puesto la puerta Si no, el mismo estaríamos muertos Lo sabes, ¿no, Nefa? Sí, sí, completamente Ha sido una puerta Que ha marcado la diferencia ¿Por qué hay que coger las cosas pegándole puñetazos? A ver, que no ha jugado nunca al Minecraft, Nefa Voy a coger un algodón Para que le pegue un puñetazo, ¿sabes? Vale, a ver A ver, dime, ¿qué farmeo? Vente, vente, Nefa, vente Vente para aquí Voy para casa ¿Voy para casa? ¿Estás aquí, Nefa? Vale, vente Estoy contigo Vamos a tener que buscar un esquema Vale Para poder hacer ¿Un blueprint? Sí, un blueprint para poder hacer El de este, ¿sabes? Entonces, para eso necesitamos Muchas hachas Y muchas mazas Para poder abrir la movida esa, ¿vale? Mira, ahorita los pick Uy, ¿y esto? Eso es como una base, ¿no? Sí, no, hombre Está todo guapo O sea Tenemos una base Que flipas Al lado de nuestra casa Y Nexu se ha decidido Conveniente quedarse con una casa Que se está cayendo a cachos ¿Es que, de verdad? A ver, Nefa Yo qué sé No me había dado cuenta Nada de noche Cuando vi esto, ¿vale? ¿Y cómo se supone Que vamos a entrar aquí? A ver Mira, que dentro de aquí Hay una puerta aquí Pero A ver, con paciencia Que te ibas Se rompe ¡Avión, avión, avión! Mira, deja ¿Qué dices? ¿Qué coges? Mira, deja un airdrop allí Voy a poner el airdrop Es que creo que esa casa Es de Es del vendedor, me parece Hay un vendedor Y creo que esa casa Es del vendedor ese No lo sé Te afojas un plon, ¿no? Sí, sí Vamos a por el airdrop, tú Vale, nos lo marquen en el mapa y todo Tú, qué guapo está este juego, ¿no? Sí, está guapo Y luego podemos hacer un agujero en el suelo, ya verás Para hacernos una base Debajo del suelo ¿Y los gráficos son un poco...? Ya, los gráficos son un poco Hola, buenas tardes Pero bueno, ¿qué quieres? Es un mapa procedural, ¿sabes? O sea... Ah, vale ¿Y se puede raider en este juego? Sí Pero claro, estamos a los solos en este server No, a ver Para hacer la primera toma de tus contactos, ¿sabes? Hostia, sería una ciudad de ahí, tú ¿No sería la ciudad de la que estabas jugando, no? No, no, no ¡Hole, es súper alto ese edificio, eh, bro! Voy a ver primero lo que hay en la caja Muy bien, Nefa ¡Dios! ¡Un lanzacohetes! Sí, claro Vale, no he colado, pero... Las balas de escopeta me las quedo yo ¿Qué hay? ¡Hola! Oye, pues hay cosas bastante guays, eh Eh, hay un hombre ardiendo ¡Ay, para prender esta movida! Y había una hacha, ¿no? Una maza o algo así Sí, para prender la maza, sí ¡Oh, oh! Vamos al edificio aquel de allí Que en ese edificio yo creo que hay un montón de cosas para lootear, loco Espérate, me voy a poner el kit este De primeros auxilios para curarme Porque ahora mismo estoy... Ahí, ahí, ahí Curándome a full ¿Hace un par de ventitas? Las escopetas solo las usamos Otra escopeta para cuando sea necesario Que haya muchos zombies o lo que sea Porque es que si no la vamos a gastar en dos días Vamos a... Este mola, eh Mira el edificio este, bro Encima está como en un sitio desolado Sí, sí Tiene que ser una planta de una fábrica o algo Pues tiene pinta, ¿no? Hola, mira Es un hotel, creo Hola, buenas tardes Una habitación Para dos personas Sigue dándole, nefa Sigue dándole Que este no se muere Ya te iba a decir, digo ¡Ojo, eh! Se está muerto Vamos a ver ¡Uy, mira! ¡Motorzicle chasis! Defa, he aprendido el chasis de la... Para hacer el chasis de la motocicleta Se pueden hacer motos ¿En serio? Sí, sí, sí Vale, hay aquí un caballero, eh Hola, buenas tardes Una señorita también, nefa Yo saldría de ahí Uf Tranquila, te doy la vuelta Uf Hola, buenas tardes Esta habitación está ocupada Por lo que veo No, se preocupe Nosotros las dejamos en paz Sí, sí Me hemos cortado esto, rollo ¿Qué estamos haciendo, eh? Creando más zombies Pequeños zombies Zombicitos Y el loco, pero que no mueren, eh Bueno, es que les cuesta ¡Uy! Tú, cara Eh, hay una cama fuerte Sí, loco Pero no podemos aprenderlo, tío Necesitamos lockpicking, ¿no? Eh, loco Puedo aprender Uno El primero de lockpicking Puedo aprender Toma, lo tengo No, no puedo ¿Por qué no puedo abrir? Eh, loco La estoy abriendo ¿Qué dices? ¿Cómo? Eh, he mantenido la E apretada Y aquí abajo no salía Ah, vale, aquí Me cago en la leche Te preocupes, Nexus Yo soy de tu interés Hay un oso gigante ahí, loco ¿Qué dices? Sí, un oso zombie ¿Hay algo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Míralo! 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 ¡Oh, no! ¿Qué dices? Me quedo de ahí en esperar Quédate en el otro, tú, Nefa Vale Yo me quedo en la lanza ¡Mira, eh! ¡Pero que hay un rifle de caza! Ya, ya, ya lo he visto, ya ¡Qué heavy, eh, tío! ¡Loco! ¡Es un carac, chaval! Cuidado, cuidado, cuidado A ver, déjame probarlo ¡Oh! Lo he dado Voy a calentar la escalera Vaya, he pasado lanza, ¿no? No, ya, ya La lanza que he cogido ahí ¡Señor! Estoy pesado Pero encima es como de color La lanza Es tocheta, ¿no? Eh... No, es... Ah, bueno, sí, creo que sí Se lo he dejado en una sala sin mirar, eh Ah, guay, ahora miramos Cuando bajemos Aquí tienen que haber cosas interesantes O sea, aquí Ah, lo mató ¡Todo, todo, 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 todo! Bro, bro Buah, se lia, eh ¡Ay, que suben! ¡Uy, qué susto, Nefa! ¡Qué susto me he pegado, loco! ¿Por? Porque me ha explotado en la cara, tío A ver, qué pasa Qué guapo Nefa, es que no se te ve nada De lo que llevas puesto, Nefa Es que eres como una sombra, te lo juro, eh, tío ¿En serio? Sí, sí, tío ¡Uy, qué es esto! ¡Military armor! ¡Ojo! Sí, cuidado que llueve Cuando llueve salen unos zombies distintos Cuando llueven ¿En serio? No, me la he caído en menta Vaya Pero la roba y todo Eso no se puede despedazar Sí, 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 sí Amigo, verdad Y te dan cuero y eso Vamos al piso de abajo, loco Es que guapo, tío Me está molando mucho, tío Está chulo, está chulo Ya verás cuando vayamos por debajo de todo Tenemos mucha gente abajo Sí, sí, lo sé ¡Military armor! Nosotros no hacemos daño, ¿no? No, no Aquí había una sala que no hemos mirado Sí, aquí, aquí hay una que no hemos mirado Aquí Esta no la hemos mirado Mira, hay agua embotellada Perfecto ¿Qué es esto? Botella de ácido Nefa, ¿encontra algo para beber que te va a ir bien? Para la garganta, ¿no? Para la garganta Para la garganta Para Caku, para Caku Que Caku está todos los días malo Pues para la garganta de Caku Pero aquí hay algo, ¿eh? No, aquí, aquí, aquí El dos míos Me has dicho para que venga a ayudarte, ¿verdad? Claro Yo te ayudo sin que no tengas que... ¿Ninguna excusa? Ahí, ahí, ahí Métela, ahí, métela, ahí Hay zombi Oh, una bolsa Métela, atrás, atrás, atrás Ay, 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 señora Que esta habitación está ocupada ¡Ostras, la guarda gigante! ¡Uh! Explícaselo Por si se lo he explicado, ¿eh? A la señora esta Eh, pero ¿por qué vienen tantos zombies, loco? No, 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 no ¡No, no, 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 no! Me estaba curando y me han matado Muere, es muy fácil, ¿eh? Sí ¡Bro! Bro ¿Diene? 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 Acabo de recoger barriles en llamas para nuestra casa Ojo de decoración Claro, así tenemos ¡Ah, no! ¡Oh, que iluminan! ¡Ese, loco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡No, has muerto! ¡Oh, Dios mío! Nefa ¿Te has quitado? Ha venido un oso de 7 metros y medio Me ha dejado un zarpazo en toda la espalda Que se me ve hasta el hígado se me ve ¿En serio, tío? O sea, increíble, loco Un oso gigante, bro Pero gigante nivel 500, ¿eh? Ten cuidado de ir a casa Estaban recogiendo ya mis barriles tranquilamente Y de repente ¡Pam! Muy bien, Nefa Te has dejado la puerta de casa abierta ¿Qué quieres? ¿Que nos venga un zombie a casa o qué? Sí, bueno Bueno, en dos días llega otra vez la oleada, ¿eh? Joder, macho Tenemos que volver a casa Bueno Espero que no me hayas robado nada Que yo no te he robado nada, ¿eh, Nefa? Ah, no, no te he robado nada Yo no he sido de esa clase de jefe Ya, claro ¿Ahora cómo me ves? ¿Ahora me ves disfrazado, ¿verdad? ¿O sea, con ropa? Sí, ahora sí Ahora te veo con ropa, ahora Ahora sí, Nefa Es que no te habías equipado nada, maldito monstruo Es que, tío Pensaba que en el inventario Lo de abajo Era lo de que te equipabas, ¿sabes? Digo, joder, ¿cuántas cosas puedes equipar? Vamos aquí, vamos aquí Que aquí hay una casa Y ya nos vamos pa' casa Que suerte, niña ¿Qué haces? ¿Qué haces, no, Nefa? ¡Gañor! ¿Qué le pasa? No, no sé Es vago Es vago, como de caco No sé qué le levanta Vale, entra tú primero Que listo, ¿no, Nefa? No, pero ojo, ¿eh? O sea, tú te vas a... ¡Claro, claro! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Hanme insultado aquí en flipas, eh! ¿Qué? Mira aquí, mira aquí Me hagas más rollo No hay comida aquí, ¿eh? ¿Qué? Café ¡Uy, la loco! Es típico de película de miedo, ¿eh? La de pedazos de sótano Mira aquí hay dos tíos pegándose Tranquila, señora No se molesten por mí Vámonos, vámonos, vámonos Es que quiero ver si encuentro el esquema S, tío Pues no tengo nada No me va nada, tío Tengo todo roto, ¿sabes? Ah, apañado Tenemos que encontrar el esquema S, Nefa Vale Para poder hacer la movida esa, tío Uy, mira, mira, que cosas guays No, la mueras ella Uy, mira que hay balas Vale Uy Enforza chest Hola, ¿qué hace? ¡Uy, la loco! Pero Abre ese cofre Ujú Coraza de curo Coraza para el pechito, loco ¿Me han dado una que estaba ya usada? No, es la que había ya Y después No sé para qué es esto No sé para qué es esto Pero supongo que para hacer un arma Ay, me han dado una misión para ir a por un cofre No sé dónde es la verdad Ah, vale, está ahí arriba Bueno, no voy a ir Loco, loco, loco Mira, mira aquí, mira aquí Nexus En el fogón Ábrelo Ah, sí, sí, no, no Eso es Llave inglesa Es que se puede registrar todo, loco Sí, sí Vale, vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya porque se está a punto de hacer el día 8 Y nos van a fastidiar, ya verás Yo voy súper mega cargado, tío Sí, yo también En serio, macho Es que No sé exactamente A ver si nos podéis ayudar, por supuesto En la descripción está la caja de comentarios Para ayudarnos con lo que necesitamos Sin spoilers Sin spoilers, por supuesto Pero Claro, no sé cómo se hace para Para el tema de los esquematics estos Para encontrarlo Supongo que es registrando mucho Me imagino que será así Pero no lo sé O sea, puede que sea así o no De momento tenemos una casa que no está nada mal, la verdad Por lo menos es bonita Sí, por lo menos es bonita Tiene techo y nos protege de la lluvia Exacto Y que nos ponga a ver si podemos entrar en el al lado Ya, es que eso no sé si es una casa o si es lo del De la tienda Lo de la tienda que te vende cosas, tío No lo sé, eh Porque está demasiado protegida, eh Me parece a mí A ver, si es el tío que te vende cosas En verdad, mejor Porque lo tenemos ahí al lado, ¿sabes? Entonces Pero no creo que sea el tío Porque no te lo ponen en el mapa En el momento te lo suele marcar en el mapa Si es el tío o no Hombre, si no es el tío, chaval Nos quedamos eso para nosotros Hombre, pues sí Una base ya hecha, ¿sabes? Literal Ya Luego tendríamos que hacernos una pala Para poder avanzar la mina Yo estaría bien La mina de abajo Y a los zombies contra menos Te escuchen mejor Mira, esto es metal, tú Píllalo, píllalo 69% de mojado en EFA Ahora mismo ¡Oh! Son muchos, eh Yo tengo un 89 Adivina qué parte está más mojada de mi cuerpo La cabeza Puede ser Vale, ya hemos llegado a la casa Podemos hacer huertos también ¿Y luego me los enseñarás? Eh, claro Te llevaré a huertos luego Para que lo veas Vale Buah, suerte de esta puerta, eh, tío Sí, sí, suerte de esta puerta Vale, vamos a poner esto aquí Espérate Muestra es la zona donde más estamos Mira, mira qué guay Ah, tío Yo no puedo construir En esta zona Espérate, espérate A ver, dale a E aquí Mira, ven A ver Ven en la cocina Dale ahí a mantener Yo lo he guardado todo Vale, he puesto una silla Para cuando tengamos visita, ¿vale? Para que haremos nuestras reuniones ¿Vale? ¡Oh, qué bonita reunión! Es lo más sutil que he traído Bueno De momento vamos a dejar La casa de hoy por aquí Eh, bueno Si nos podéis dar consejos Estaría guay, la verdad Porque no tenemos ni idea Mira cómo tenemos la casa De echar una mierda En fin Es el principio Así que bueno Oye, ni tan mal, eh Para ser el principio No, a mí me gustó mucho He tenido convencimientos peores Espero que os haya gustado Mientras el vídeo de hoy Si os ha gustado Si os ha gustado Quedéis más Dadle un super like No os olvidéis Suscribiros al canal Dadle a la campanita Bastante Un saludo Y nada más Que amigos Un besazo Y nos vemos mañana Adiós Adiós